El error que cometió Arantxa Sánchez Vicario al casarse con Josep Santacana. Su exmarido se ha convertido en el gran señalado de la mala relación que la deportista entabló con su familia. Arantxa Sánchez Vicario vivió uno de sus golpes más duros cuando anunció su separación de Josep Santacana, aquel hombre al que había antepuesto frente a su familia precisamente por las críticas que entre sus padres y hermanos suscitaba y por culpa del que años más tarde la deportista declararía haber perdido parte de su patrimonio. La mala suerte de Arantxa fue conocer a su marido que sabía a lo que iba, ha asegurado tajante la periodista Rosa Villacastín en Lazos de Sangre, programa que ha desvelado algunos de los secretos de una de las sagas más polémicas y laureadas al mismo tiempo de España y donde Villacastín ha sentenciado, es un personaje al que le interesa el dinero por encima de todo. Sin embargo, la periodista no ha sido la única en arremeter contra el que fuera marido de Sánchez Vicario, sino que Mónica Pont, amiga íntima de la deportista ha asegurado, en Barcelona la gente le conoce. De hecho uno para el que trabajó se pegó un tiro por las deudas. Y es que son muchos los que, tras conocerse el divorcio de la pareja, han acusado a Santacana no solo de interesado, sino también de estar detrás del famoso libro biográfico que rompió la relación entre la tenista y su familia. Santacana le hizo ver a ella que le habían robado su patrimonio, ha explicado María Eugenia Yagüe con respecto a la influencia de Santacana en las incendiarias memorias de la deportista. Arantxa ha sido muy ingenua, ha añadido la también periodista, aunque en este caso deportiva, María Escario, para referirse a la marioneta en que diferentes fuentes afirman que la deportista se convirtió tanto en manos tanto de sus padres como de su marido. Locamente enamorada. Así ha descrito la también deportista Coral Bistuer la actitud con la que Arantxa Sánchez Vicario se casó con Josep Santacana. Un enlace al que los padres de la estenista no confirmaron su asistencia hasta horas antes de la ceremonia por la animadversión que sentían hacia el joven al que, nada más tener noticia del romance con su hija, mandaron un detective privado para saber de quién se trataba, tal y como el espacio de TVE ha desvelado. Unas maniobras que no no alejaron a la pequeña del clan que incluso afirmó, es el amor de mi vida y pese a quien pese, ha contado Bistuer afirmando emocionada, no recuerdo jamás a Arantxa con la luz que tenía en la cara el día de su boda. Una alegría no compartida por su familia y que quedó manifiesta tras el nacimiento de la primera hija del matrimonio a juzgar por la tensión que la periodista Cristina Cubero ha explicado que se respiraba en la habitación del centro hospitalario entre ambas partes.